Hay tiro libre para el equipo del San Francisco de la Chorrera, está cobrando rápidamente sobre zona del medio campo, es Amilcar Yen, el barranquillero. Mete centro para Johnny Ruiz, alcanzó, cabecezo, ¡gol! ¡Gol! Gol, el San Francisco de la Chorrera, centro como con la mano para el goleador, el letal Johnny Ruiz, que le cambió la trayectoria a la pelota, y nada que hacer para Ricardo Pelé, es como un balde de agua fría, acá este gol para Mario Antonio Torres, uno por cero, está ganando el San Francisco de la Chorrera. Desatención en la saga, y desatención y sorpresa para el arquero del equipo del Sporting, un balón que viene goteado, que no llevaba ningún peligro, el jugador que lo acompaña del equipo del Sporting, ese jugador toral, tenía que ir a anticipar a Ruiz.